Tiene una versión de esto, Maíta Vendeca, Maíta, buenísima, chiquitina, chiquitina. Esto iba a decir la mejora, pero no. No, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a ver, Nuria. ¿Qué tal? Buenos días, Naciones. Hola, Naciones. En fin, bueno, pues hoy, primera entrega de niños, prodigio, don o maldición. Que estamos en nada. A ver, los que quieras. Dice la primera entrega porque hay para 26 programas, ¿no? Bueno, no vamos a poner a Mozart, pero yo creo que es el niño prodigio por excelencia. Por excelencia, sí. O sea, ella componía con cinco años y daba conciertos, o sea, algo increíble, algo que supera a los propios padres. Si escuchamos a Marisol, que yo creo que es la niña prodigio española. Bastante prodigio, sí, sin duda. Es de origen humilde, vivía en una corrala en Málaga, ella actuaba con los colos y danzas de la falange, de la sección femenina. La sección femenina, menudo vivero. Claro, y la descubrió José Goyanes Martínez, Manuel José, que luego se casó con su hijo. Claro. La descubrió, o, en fin, a la pobre también fue, sí, la descubrió demasiado para ella. Qué belleza era. Bueno, Marisol, yo creo que es algo espectacular. Es una sensibilidad, es de esos niños que además tienen ese contacto con el arte, con la verdad, que dices, ¿cómo es posible que escuchen así? ¿Cómo es posible que sean conscientes del silencio que tienen que guardar? O sea, es algo alucinante y lo hacen, y además divirtiéndose, porque para los niños es como un juego, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Marisol tuvo la mala suerte de sufrir su primera úlcera de estómago con 15 años. Cuando estaba Marisol rumbo a Río. Claro. En esa época. No paraba de trabajar. Luego se supone que fue bastante feliz una época con Antonio Gades, y luego ya se separó, y ahora se supone que es muy feliz en el retiro. Mala. Tranquilamente, Mala, de vez en cuando habla Carmen Jara con ella, y dice que está muy contenta. Claro, es la vuelta al cole, y se me ha ocurrido esta sección así hoy de los niños, porque otro día volví a casa, que estaba el niño con mi madre, y le pregunto, ¿qué tal el niño? Y dice, bueno, digo, ¿qué pasa? Dice, pues que le he puesto arre arre caballito y muy contento, y le he puesto a Joselito, y se ha puesto a llorar. Pues que no ha acertado con la canción de Joselito. Bueno, vamos con Joselito. El segundo de la lista yo creo que sí que tiene que ser Joselito. ¡Pues, hace una fiera el pequeño coronel! Sí, el pequeño ruiseñor, el niño de la voz de oro. Hace dos años se publicó un cómic sobre la vida de Joselito, y era tremendo cómo se fueron caminando él y su hermano desde Jaén a Valencia, cómo intentan buscar esa primera oportunidad. Estos niños, genios, muy pobres, que les descubren, entre comillas, luego se les llevan a París, sigue trabajando en París, sigue cantando. Lleva a cantar seis y siete horas diarias. Impresionante, impresionante. Para no ser juguete roto, ¿verdad? Bueno, acabó cazando leones para los mercenarios de África. Sí, sí, y en Supervivientes, y en la cárcel también ha estado, Joselito, la verdad que el pobre... Por cierto, tanto Joselito como Marisol, de niños, estuvieron en el show de Ed Sullivan. ¡Hala! Porque en su momento eran, pues eso, de las estrellas mundiales. No así Ana Belén, que no pasó de España cuando hizo Zampo y yo. Pues mira, hubiera podido... Eso es, eso es. ¿No son Zampo y yo? Sí, 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 es una de las niñas, lo que pasa con un poco de lo más mayorcita. Bueno, tendría 11 años o por ahí, ¿no? Pero la lista es larga y no solo nacional. Dejamos para la semana que viene, por ejemplo, a Yolanda. Oye, búscame los juguetes rotos de Disney. Vale. Piscina Aileda, Britney Spears y tal, porque menudo... Son 20 programas. Sí, sí. Menudo. Por ahí está. Bueno, nosotros volvemos mañana. Antes tomamos sin violines, en este caso quema grasa. Sin violines, quema grasa. Para empezar con la operación bikini de, no sé, bikini de piscina climatizada. No, 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 para parar el día, como dicen, el Día de los Muertitos. Halloween y la chuche. El Día de los Muertitos. Claro, porque el Día de los Muertitos, como le llaman en México, el Día de los Muertitos es cuando se forran a huesos de santo... Para celebrar que estamos vivos. Los buñuelos de Madrid, que son una maravilla, que puedes ver 12 o 14, ahí estás. Pues un sin violine al día y vamos preparando ese Día de los Muertitos. Eso.